Se cumplen hoy, queridos amigos, los primeros 100 días de Javier Milei en la Casa Rosada. Un presidente que, recordemos, empezó de alguna manera, y por reducirlo mucho, gobernando con tuits. También había planteado que iba a convocar a un referéndum. Es un presidente que apenas llegó, recordó a cada rato aquel 56% de los votos que consiguió en el ballotage. ¿Qué confrontó? Apenas llegó, y desde la campaña, con la casta. Hoy, tres meses después, el libertario, bueno, parece que de alguna manera ha empezado a entender que la negociación y que el diálogo es tal vez una parte, sin duda, es una parte esencial de la política. ¿Sobre qué pasó en estos 100 días? ¿Sobre qué puede pasar? Sobre la Argentina y la política tan compleja de este país, vamos a hablar con el amigo Hernán Madera, que es analista político de Hernán. Es un placer saludarte. Raúl Vázquez es mi nombre. ¿Cómo estás? Raúl, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente, viejo, igualmente. Nada, me gustaría tu mirada sobre esta política argentina, que es siempre compleja. A veces uno en broma dice que hoy, siendo casi 18, 19, 20 de marzo, uno a veces siente que está en agosto, ¿viste? Hemos vivido un verano tremendo, un verano pesado, con ajustes, idas y vueltas, piquetes, contra piquetes, bueno, un montón de cuestiones que han hecho un verano muy movido y una presidencia y los primeros 100 días con muchas cosas para analizar, ¿no? ¿Cómo está viendo el gobierno, Hernán? Bueno, mira, yo lo que veo es el segundo gobierno liberal, después de Mauricio Macri, que llega a la presidencia, ya sin el tutelaje ni de las Fuerzas Armadas, ni del PJ, ni de la UCR, y con bastante más decisión y más claro el programa que el de Mauricio Macri, que arrancó endeudándose, postergó el ajuste, postergó, lo postergó, hasta que finalmente no lo hizo, lo terminó haciendo la moneda o la devaluación de 2018. El presidente Milley, aparte de eso, tiene un 50% outsider. Si vos lo querés definir, diría, es un 50% un liberal, o sea, como Alzo Garay, como Cavallo, como López Murphy, como Macri, y 50% es un outsider. Pero si nosotros nos concentramos, las dos partes son importantes. Para mí él se está convirtiendo 100% en un presidente liberal, con esto que vos estás diciendo, Raúl, de que él se está dando cuenta de que no puede tratar a la vicepresidenta como si fuera Marra, digamos, como el legislador Marra, digo. Porque ellos, desde la presidencia, y esto siempre sucede, Raúl, no le quiero caer al grupo presidencial, a la hermana del presidente, al presidente, porque esto... Es histórico, ¿no? Es histórico. Es siempre mala. Ayer analizábamos justamente eso, Hernán, vos sabés que ayer analizábamos con otro analista y decía algo que es muy cierto, ¿no? Decía, ya un cargo al que vos solo podés acceder, entre otras cosas, si el presidente se muere y ya se riñe de patadas un poco, y es bastante complejo de llevar, ¿no? Es muy difícil, siempre, históricamente. Hay países que lo llevan mejor que nosotros. La verdad es que acá la figura presidencial suele ser bastante excluyente, una figura bien fuerte, el vicepresidente te dice, yo fui tan votado como vos. En Estados Unidos es una figura más subordinada, no cae bien en el electorado, ni en la opinión pública, ni en las élites, ni en los factores de poder que el vicepresidente tome un protagonismo. Entonces no sucede, pero estamos hablando de un sistema que funciona ininterrumpidamente hace 240 años. Claro. Y en la Argentina vos tuviste en estos 40 años de restauración democrática una sola buena relación, que fue la de Mauricio Macri con Gabriela Michetti. Sí. Tan buena era esa relación que Gabriela Michetti firma la solución o la resolución de la deuda del correo, el correo de la anónima que era de la familia Macri. Y cuando en un viaje que Macri hace, creo que a Medio Oriente, Gabriela Michetti firma eso, que después se judicializó y fue todo un problema, hubo que volver para atrás, etcétera, etcétera. Todo el resto de las relaciones presidenciales y vicepresidenciales no fueron buenas. ¿Qué es lo que tenemos en estos 100 días? El mayor ajuste presupuestario en 30 años. Vos sabés que Argentina aprovecha los cambios de gobierno para hundir el salario real. En el 89, en el año de traspaso a Alfonsín Menem, el salario real cayó 20 puntos. En julio de 1989. Y ahora debe haber caído más o menos 15 puntos, entre 15 y 20 puntos el salario real en la transición. La verdad es que es un gran signo de interrogación cómo sigue esto. El gobierno está empezando a dar pasos atrás importantes. Te doy un ejemplo. Yacimientos Río Turbio. Se habló en un momento de avanzar sobre un agujero dentro del presupuesto, que era Yacimientos Río Turbio. El gobernador de Santa Cruz se puso de punta. Y los senadores de Santa Cruz votaron incluso para que Javier Emilei no pueda viajar al exterior. O sea, algo serio. Y no se avanzó. Después, iba a haber aumentos de gas, transporte y energía eléctrica. Se suspendieron. Esa, Raúl, hay que tomarla como una derrota del gobierno. Porque lo que le interesa a Javier Emilei, lo que le obsesiona, es el déficit fiscal y la cuestión monetaria. Resalto este punto. Déficit fiscal y la cuestión monetaria. Todo el resto son anexos a la presidencia para él. Él cree que tiene que resolver eso, no apunta a la reelección en principio, quiere resolver eso y después viajar por el mundo, dando conferencias, tal vez con su amigo Elon Musk, o con su amigo Donald Trump, y decir, yo lo hice. Yo hice en Argentina, yo resolví después de 100 años la cuestión monetaria. Viste de todas maneras que esta cuestión del déficit cero, o eliminar el déficit fiscal y demás, se empezó a hacer, a ver, para que la gente entiende que vos entiendas lo que quiero decir. Si yo estoy en mi casa y le digo a mi mujer, ¿sabés qué? Vamos a dejar de pagar expensas y vamos a dejar de pagar el colegio de las chicas. Y obviamente, ante esa situación, voy a tener un déficit cero. Pero es falaz, es mentiroso, la deuda sigue ahí. Se está haciendo algo similar. ¿Vos cómo analizás esto? Porque digo, en algún punto, pararse en el déficit cero sobre la licuación de los sueldos de los jubilados y otras cuestiones más, parece complejo, ¿no? Bueno, cuando llegan los gobiernos suelen meterse con los jubilados. Hubo pocos que no lo hicieron, ¿no? Carlos Menem, la ley de solidaridad previsional de 1993. Los jubilados cobraban 100, 150, a lo sumo 200 dólares o pesos dólares. Después, Fernando de la Rúa baja las jubilaciones más altas, 13%. Después otro 13% con cabalo. El anterior presidente no se recuerda bien, pero elimina la movilidad jubilatoria por decreto de necesidad y urgencia, ni bien llega Alberto Fernández. Se la dejaron pasar porque fue como la primera medida. Los peronistas saben bien cómo manejarse en ese sentido. Y la primera medida tiene que ser una sola, Raúl. No puede ser un decreto con 300 reformas. Entonces, Alberto Fernández elimina por un año y medio la movilidad jubilatoria y los aumentos de los jubilados se dan por decreto. Te lo digo porque ahora parece que se ajusta a los jubilados. Es bastante común que vos te la agarres con la principal erogación del Estado y más cuando hubo 4 millones de jubilados por moratoria. Entonces, el presidente por DNU eliminó un par de meses la movilidad, después la restableció, pero se tragó esos meses. Eso fue lo que se hizo. Es cierto que se están pisando gastos. Vos pensá también, Raúl, que vos los pisás para que vengan a tu escritorio. Es como que le pegás al chancho para que aparezca el dueño. Entonces, vos pisás todo y decís, bueno, a ver, ¿qué es esto? Digo, pues estoy gastando en todo esto y no entiendo ni dónde va, ni por qué es tanto, ni bueno. Entonces, se pisa todo y se obligan los actores a ir a Caputo, a Miley o a quien sea, a Caputo sobre todo, y pedir. O sea, lo que quiero es que vos me vengas a pedir a mí, ¿no? Que te quede esto porque te lo dio Alberto, Cristina, Macri o quien sea. Ahora, vos tenés razón que hay, digo, de hecho entre los mismos liberales hay un run-run de malestar de que no son ajustes estructurales. O sea, es más, si vos volvés a la movilidad jubilatoria por inflación, eso no es un ajuste estructural. Son ajustes de coyuntura, ¿viste? O sea, te comiste un par de meses de las jubilaciones, le diste a los empleados públicos menos. No, el que no es de coyuntura es la suba de la energía, de la energía eléctrica y del transporte. Pero el gobierno, por miedo a un estallido social o malestar social fuerte, estallido, otra vez es una palabra demasiado grande, pero un malestar social creciente en el AMBA, en el GBA. Y para que la inflación dé un dígito y que sea creíble el camino de desinflación, para que el camino de desinflación sea creíble, Raúl, este mes debería dar un dígito. O sea, y más si vos eliminaste, sacás al transporte, el gas y la energía eléctrica del aumento, este mes debería dar un dígito. Si vos te fijás en los precios de un supermercado, de primera línea, que en Twitter un robot lo sigue, un bot, está dando 4% más o menos. Y ese bot, esa cuenta le pegó en el anterior aumento que dio 14. Y entonces vos tenés una situación en que los bienes de consumo pueden estar bajando fuerte la inflación. O sea, el tema es siempre en los bienes no transables, en los servicios, en lo que te cobra el médico, por decirte una cosa. Ese fue siempre un problema en la Argentina, tanto en la tablita Martínez de O como en la convertibilidad. O sea, el bien transable o el bien de consumo, ese puede bajar, pero el que a veces no baja es el servicio. El servicio privado, el servicio particular. Sí, si uno no te pagas, no paran de subir. Exactamente, ahí voy. Las prepagas, los colegios, el médico particular también. Y ese va a ser un problema que no sé bien cómo lo va a terminar abordando el gobierno. Así es. Hernán, si bien era previsible que ocurriera con el kirchnerismo, ha habido grandes traspíes legislativos que me parece a mí que de alguna forma expusieron fallas propias en la capacidad de negociación de Miley, de su gabinete y de su gente. Incluso hasta con los sectores dialoguistas, ¿no? De Juntos por el Cambio. Esta falta de experiencia y tal vez la excesiva rigidez está empezando a cambiar. ¿Cómo analizás esta situación donde, bueno, la relación con el Congreso ha sido compleja? Ya hemos dicho, no solo contra la casta, sino un nido de ratas y un montón de cuestiones. ¿Cómo analizás esto que sucede y cómo crees que va a cambiar? ¿Cómo no va a ser compleja la relación si vos mandás 300 reformas en una ley, 300 reformas en un DNU? O sea, le estás diciendo al Congreso que es irrelevante. El Congreso no puede votar su propia irrelevancia. Digo, no por el Congreso como institución que también tampoco puede votar su propia irrelevancia. Estos legisladores dicen, vos querés que se te apruebe 300 reformas en una sola ley, cuando esto se suele negociar ley por ley y te pido ley por ley, yo te tengo que pedir 300 cosas entonces. Entonces, es como una situación en la que él copió ese primer decreto de regulador de Menem. Pero, a ver, acá no se puede comparar un gobierno peronista como el de Carlos Menem que controlaba la CGT, la Corte, porque le puso mayoría, las dos cámaras del Congreso, tenía gobernadores. El anterior gobierno se fue con una hiperinflación y estaba totalmente desacreditado. El poder que tenía Carlos Menem hace 30 años, eso probablemente no se repita nunca más, Raúl, en la Argentina. Entonces, él sacó este decreto creyendo, aparte que las encuestas le iban a devolver que la gente cree que tal vez no tiene que haber ni un Congreso, y no funciona así. O sea, la misma gente, mucha de la gente que te votó y la gente que votó al ProSeguro, quiere que vos tengas algún tipo de límite en todo lo que estás haciendo. Digo, la Argentina es una república, es una democracia, hay tres poderes, o sea, yo quiero poder apelar, digo, todo lo que vos estás haciendo. Bueno, él tal vez ahora se está dando cuenta, con el cachetazo que tuvo en el Senado, que hay cosas que no puede hacer y que sus preciadas reformas corren peligro si él sigue en este camino. Es un aprendizaje, el aprendizaje del outsider. Por eso yo te digo que la parte outsider se va corriendo, digo, era 50-50, ¿no? 50% un liberal como cualquier otro, como López Murphy, como Caballo. Bueno, y va corriéndose más a ser un gobierno liberal como otro. Ahora, lo que no va a suceder, Raúl, es que él se convierta en un Macri, por ejemplo, ¿no? O sea, Macri, ¿qué quiere decir? Bueno, y voy por los negocios, voy por Auzol, voy por el parque seólico, voy por el correo, no. Eso no va a pasar porque Javier Milei, una de las cuestiones que tiene es que no tiene casos de corrupción o ese tipo de situación. Y otra que no va a suceder es que yo creo que él no va a pensar en su reelección. Digo, acá Macri llega y sale todo esto, ¿no? Auzol, Macri, venta de acciones de Petrobras, el correo. Y aparte pensar de movida en la reelección. Eso no va a suceder para mí. Ah, mirá. Sí, es posible. Es posible. ¿Y cómo estás analizando en este contexto donde pareciera que Milei está de alguna manera aprendiendo a darle un poco más de espacio al político que deberían hacer en él? ¿Cómo analizás la oposición en este sentido donde claramente, claramente no hay liderazgo y sigue siendo una oposición herida después de la derrota, ¿no? De más y de más. ¿Cómo estás analizando el resurgimiento? Si es que existe de la oposición, inclusive con aquellos radicales que no están demasiado de acuerdo con Milei. Yo creo que la oposición no está mal, está pésimo. O sea, está... Digo, acá hubo un parte de aguas que Milei logró hacer que es Milei de un lado 40 años del otro, ¿no? 40 años de no... De económicamente no resolver el otro. El peronismo es el que peor está, porque vos decís que no hay liderazgo, Raúl, pero en realidad hay un liderazgo que es el de Cristina Fernández de Kirchner, que no hay forma de desplazarla, o sea, ni matemáticamente, ni con ajedrez, ni, digo, ella está con temor de la suba en las encuestas de Guillermo Moreno, por eso sale y dice el peronismo no es un progresismo, empieza a morenizarse. Es una morenización de Cristina. ¿Y por qué? Porque ven la suba de Moreno en la provincia de Buenos Aires, y en eso está concentrada, ¿no? O sea, en la provincia de Buenos Aires, encercarla y Moreno el año que viene, enfrentándose a Maza, Kicillof, Cristina, en las elecciones y ver cómo le va. El peronismo está mal porque no puede cambiar su conducción. Y bueno, ellos te hacen relatos, no hay nadie, no hay conducción, está todo por verse, ¿no? La verdad es que no es así, eso es mentira. La conductora es Cristina Fernández de Kirchner y ese es el problema que ellos tienen. El radicalismo creo que hay como casi inanimidad en los consultores políticos y en los analistas que está dejando pasar una gran oportunidad. Pero bueno, la está dejando pasar porque... Hace mucho que no tenía la cantidad de gobernadores que tiene ahora, ¿no? Exacto, pero bueno, esos gobernadores necesitan presupuesto, necesitan plata para poder llevar adelante sus gestiones. Maximiliano Puyaro no solo necesita plata, sino que necesita efectivos, fuerza de seguridad, y es la gran estrella de todo esto porque no tiene reelección, Raúl. O sea, Puyaro, cualquier conejo no tiene reelección, pero el que realmente es lo nuevo está necesitando el gobierno nacional como el aire que respira. Y eso es un problema para la UCR. Y bueno, hay dos que se desmarcan y que se les permite que se desmarquen, que son manes en la Provincia de Buenos Aires, ilustró en Capital Federal, porque tanto en Capital como en Provincia de Buenos Aires hay bastante resistencia, mi ley, sobre todo en la Provincia de Buenos Aires. La UCR usa esta estrategia, bueno, ustedes si quieren se desmarcan porque van a ser cabeza de lista el año que viene o en otro momento, manes prácticas, seguramente va a ser cabeza de lista en Provincia de Buenos Aires el año que viene, así que ustedes tienen libertad para desmarcarse. Pero bueno, Raúl, el electorado no es tonto, si vos tenés que la UCR 10 votaron a favor del DNU de Javier Milei, del DNU liberal, y 2 votaron en contra, y queda muy claro de qué lado está la UCR. La UCR está acompañando al gobierno liberal de Javier Milei y eso, les digo, a nivel electoral es como que no la dejan en un lugar cómodo. Hay que ver qué consiguen hacer los to' y manes, pero es como una... Les están permitiendo, bueno, vos desmarcate, porque necesitamos votos en la capital y necesitamos votos en la Provincia de Buenos Aires, pero en general nosotros vamos a acompañar. Y después lo que hay es un crecimiento de Moreno, de Guillermo Moreno, que yo creo que él puede llegar a, como mucho, empatar al PJ oficial el año que viene en la Provincia de Buenos Aires, pero no más que eso. Sorprende, sorprende esta cuestión que yo lo escuché varias veces también, este crecimiento de Moreno. Realmente sorprende. No sé si es volver a las bases, no sé qué significa el crecimiento de Moreno, pero es cierto que está ahí. Sí, mira, Alain Roque, que es un investigador francés que investigó mucho al peronismo, él dice que siempre gana el peronismo clásico. Digo, que una interna Menem Cafiero la gana Menem. O sea, que lo hizo del peronismo modernizador y no sé qué, el peronismo es el peronismo clásico y por eso Cristina se apura a decir no somos un progresismo. Pero es una interna ya en una situación, ya no es la interna Menem Cafiero, o sea, la interna Menem Fish. Es una segunda marca, ¿no? Claro, es como ya una cosa de, bueno, estamos mal y aparte hacemos una interna, ¿no? Y yo no creo que él pueda superar, pero puede llegarlo a empatar y ya sería un problemón que hundiría más o tiraría más al abismo a la situación en la que está el peronismo. Después, ¿cómo ves en todo esto? ¿Cómo ves en todo esto? Perdón que te interrumpo, pero me interesa. ¿Cómo ves en todo esto a Pichetto y esta suerte de bloque bastante variopinto? donde inclusive en ese bloque también está inclusive Margarita Stolbizer, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves a Pichetto en su relación con esta historia del peronismo? Y hemos visto no hace mucho la idea de Moreno de tomar un café, entre comillas, con Pichetto para analizar el peronismo. ¿Cómo lo ves? Son movimientos anticristina. Ese bloque es un bloque que en realidad el PJ cordobés aceptó no presidirlo, porque el núcleo del bloque es el peronismo cordobés. Entonces, aceptan no presidirlo los que fueron en la lista de Juan Esquietti aceptan estar adentro del interbloque, del interbloque, y que una persona de mucha experiencia con muchos laureles como Miguel Ángel Pichetto, que representa los 40 años anteriores premio ley, pero que no tiene mala sintonía con el presidente, lo presida para obtener beneficios, digo, para que el presidente ceda en algunas cuestiones. Bueno, digo, ahí va, ¿no? Después me parece que son cuestiones bien de ambas de la capital federal y de Gran Buenos Aires hablar tanto de Pichetto, y eso es porque yo creo que Javier Milay no tiene el consenso en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires como el que tiene en el interior del país, que tiene bastante más. Entonces, son elucubraciones, juegos de pizarrón que se hacen en la capital, pero que en realidad para mí no tiene mayor trascendencia, y yo no le daría mayor trascendencia. Vos pensás, Raúl, que acá, en donde estamos, en capital, Javier Milay sacó 20 puntos y en la PASO, y en la primera vuelta sacó 20 puntos. Sí, sí. Entonces, estamos en el distrito que menos votó a Javier Milay, en el que peor le fue. Entonces, toda la, y Capital Federal es la dueña del micrófono. El micrófono le pertenece a la capital, ¿no? O sea, yo te paso el micrófono si quiero, pero es mío. Entonces, desde el micrófono de la capital se puede decir muchas cosas y se dice esta, por ejemplo, bueno, Pichetto, podría ser, si Milay, no, cae, yo no le daría más trascendencia porque la legitimidad en la Argentina la tiene el que tiene los votos. Exacto. Y además la tiene el que está bien dentro de la opinión pública y el que cumple esas dos reglas, cumple esas dos variables, es el presidente de la nación, Javier Milay. Hernán, muy interesante. Te hago la última porque hemos abarcado, si se quiere, la mirada hacia el oficialismo, hablamos un poco de la oposición. Ahora, me gustaría que me hables de la gente porque digo, a ver, yo creo que gran parte del éxito, si es que puede decirse así, de este gobierno está dado por lo que pueda soportar la gente. Milay, sabemos, tiene un 30% que es de él, un 30% duro y, entre comillas, si se quiere, se le suma a eso un 26% más de votos, entre comillas, prestados. Estos votos que son muy volátiles y que es la clase media, si se quiere, que le dice, bueno, ahora fíjate si vos podés manejar este país, pero tené cuidado con lo que hacés porque estoy ahí y mañana voto a otro. Y en este sentido también se le suma la cuestión social, ¿no? Como vos bien decías al principio, ¿cómo es la opinión pública en este sentido? Bueno, yo lo que creo es que no hay un estallido social porque se acepta el resultado de un proceso muy democrático de tres vueltas electorales con alta participación electoral de voto directo, aparte. Digo, es difícil encontrar un proceso más democrático y transparente en el planeta, Raúl. Y aparte que vos, que recordarás que en algún momento en la Argentina se podía ocultar el voto quien votó Menem en el 95, por ejemplo. Con tres vueltas electorales eso ya no se puede hacer más, Raúl. Vos en algún momento en algún momento en la discusión anual que tuvimos el año pasado tuviste que revelar qué ibas a preferir, qué iba... Acá no se puede decir no, en realidad yo no lo voté porque aparte el voto en blanco que supuestamente iba a ser muy alto no fue nada, prácticamente nada en la segunda vuelta. Entonces acá hay que aceptar la decisión que se tomó eso en primer lugar y me parece que la opinión pública es la que más claro lo tiene. Se tomó una decisión se tiene que aceptar esa decisión. Después, lo que hay para mí es una implosión o sea, silenciosa, implosiones silenciosas de las personas y de las familias. Vos lo notás en la calle, digo, notás cuando te subís a un subte, a un colectivo, la cantidad de gente que vive en situación de calle. Tremendo, sí. Yo creo que debe haber aumentado bastantes cosas, la violencia intrafamiliar, ¿viste? Cuando los recursos empiezan a escasear y incluso, digo, la gente de clase media que nos puede estar escuchando, le pido que piense en alguna discusión de plata que debe haber tenido. Porque, si vos te lo pones a pensar, Raúl, la gente no para de hablar de plata cuando vos la escuchás. Y eso es porque ese es el tema. Entonces, en una familia de clase media tal vez pasa, digo, como una discusión, pasa, las expensas, ponele, pero en una familia de clase baja eso pasa a mayores a veces. Y en una familia que tiene necesidades también. Lamentablemente, creo que en la Argentina se van a ver cosas que no se vieron antes, se está hablando de casos de tuberculosis entre los damnificados por la inundación en Gualeguaychú, por ejemplo. Vamos a ver cosas que van a ser bastante desagradables, pero me parece que a nivel macro la decisión de Javier Mele se va a respetar de haberlo votado hasta la próxima decisión soberana que es el año que viene en las elecciones legislativas donde él va a tener que mostrar resultados sí o sí. Tal cual. Hernán, ha sido un enorme gusto hablar este rato con vos, la verdad que nos ayuda mucho a tratar de seguir entendiendo este país tan contradicho y tan complejo. Seguramente volveremos a convocarte. Dale. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo. Abrazo muy, muy grande. Era Hernán Madera, analista político, muy interesante de escuchar. A las 10 y 59 me parece que pueden ir este cortecito, separador, lo que Javi diga y luego seguramente iremos al info de las 11. Dale. Gracias.